Le vamos a comentar algunas de las cositas que tienen que ver con el protocolo para la vuelta a clases. Ténganlo presente mamás, papás y chicos, presten atención. Bueno, vamos a comenzar. La escuela debe saber quiénes están vacunados, eso es importante. Se eliminan las burbujas. Atención a este dato, no es menor, se eliminan las burbujas. No asistir con síntomas COVID-19. Es decir, las mamás tienen que saber que si el chiquito tiene una liñita de fiebre, un poquito de tos, alguna molestia en la garganta. Bueno, no hay que asistir con síntomas COVID-19 porque el protocolo se ha abierto un poco más. A ver, seguimos. Esto es el protocolo para el comienzo de clases. Los casos positivos deben obviamente aislarse, no aislar al resto del curso por un caso positivo. Este es un detalle también a tener en cuenta. Ocurría todo lo contrario. Bueno, no aislar al resto del curso por un caso positivo. El barbijo desde el primario. Esto aquí en Córdoba es distinto que en algunas otras jurisdicciones. Por ejemplo, creo que en Buenos Aires ya han descartado el barbijo. En Capital Federal, me parece. Sí, me parece que a partir de cuarto grado lo tienen que usar. Acá, barbijo desde el primario. Bueno, seguimos. Brote tres o más contagios. Se considera que es brote tres o más contagios. Y la ventilación, la limpieza y el distanciamiento son temas importantes que deberán tener las escuelas presentes. Ventilación, bien abierto todo, limpieza y distanciamiento. Para que se logren todas estas aperturas, porque hay un poco de apertura para la época de clase, hay que cumplir con estos requisitos que son mínimos. Es decir, un caso positivo se aísla solamente al positivo y al resto no. Hay que usar el barbijo desde la primaria, hay que usar el barbijo, un poquito de distanciamiento. Si un chiquito en la casa tiene algún pequeño síntoma ante la duda, no lo mande, va a seis sopas y está todo bien, vuelve al curso. Y si no, seguirá las indicaciones del médico. Un dato para que tengan en cuenta la mamá de la guía. Viene ahora, siempre dice Florcita, se termina, ya empieza a ver el otoño, ¿verdad? Sí, claro. Digamos, técnicamente, ¿cómo es? Sí, meteorológicamente hablando, ya marzo es otoño. Bueno, vos hablabas ahí de la ventilación. Sí. Las maestras, para cumplir con el protocolo, van a tener las aulas ventiladas. Sí. Para que las mamás tengan en cuenta que los nenes, ahora que cambia la temperatura, que vienen las mañanas un poquito más frescas... Un poquito más arropadas. Exactamente, que manden los nenes abriguitos. Un abriguito. Un abriguito, porque van a tener que abrir las ventanas más allá de la temperatura y por ahí los nenes tienen un poquito de frío. Exactamente, van a tener que ir con una camperita linda, abrigada, para seguramente el momento en que se abra un poco la ventana o que dejen abierto para que corra... La recomendación es que haya ventanas cruzadas para que haya un poquito de circulación. Bueno, para evitar el frío hay que mandarlo un poquito abrigado a los chicos. Bueno...